No sé, no sé si tú te acordarás de mí Yo sé, eres del fuego de mi hogar Contigo yo perdí Yo sé, en un abrazo la eternidad Yo sé, perdóname si te he dicho mal Corazón, qué fue lo que pasó Después, después Yo no, yo no sé si hay después sin ti Después, después Quiero quedarme, quiero quedarme en ti No sé, en qué traición te ocultarás No sé, dónde estarás, en qué llegar Se fue la luz, todo calor Después, después Yo no, yo no sé si hay después sin ti Después, después Después, después Quiero quedarme, quiero quedarme en ti Quiero quedarme, quiero quedarme en ti Después, después Después